Exclusivitate by Daniel Cameramano ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el canal? ¿Cuál es el canal? ¡Antoanse! ¡Nas hablan con alguien! ¡Nas hablan con alguien! ¡Nas hablan con alguien! Exclusivitate by Daniel Cameramano Când apar veis ansi Sunt mai sus cu un edad Va uita cinti sus la tine Va privesc de la nărcine Când apar veis ansi Sunt mai sus cu un edad Va uita cinti sus la tine Va privesc de la nărcine Stau prea bine Stau ca banca Par o sante Stau prea bine Stau ca banca Par o sante Par o sante Stau prea bine Sunt mai sus cu un edad Va uita cinti sus cu un edad Stau ca banca Está pere bine Stau ca banca Stau pa bine Par o sante Stau ca Stau prea bine Stau ca banca ¡Vamos atrás! 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 ¡Vamos atrás!